Lo siento mucho por ti. Ay, no, Fernanda. ¿Qué? Bueno, de todas maneras, Manuel siempre va a ser mi hermano. Si antes lo era, pues ahora también. Bueno, pues me da mucho gusto por ti y por mí me fascina la idea. No. ¿Qué? No me digas, o sea que Manuel y... Ajá. Y él, no me regañes porque con Gregorio ya voy a ver qué hago. Sí, Fernanda. Pero Manuel y yo volvimos a estar juntos. Abrázame. No sabes qué gusto me da, de verdad. Te me dices lo mejor, Fernanda. No me has ganado. Sí, por supuesto. Gracias, hermana. También te deseo lo mejor, doctor. De verdad. Bueno. ¿Sí? Sí, sí, sí. Voy a ir a firmar ahorita. ¿Cómo que se fue? No, bueno. Sí, ahorita, sí, voy para allá, gracias. Ay, qué horror. ¿Qué pasa, Fer? Gregorio presionó y logró salir del hospital ayer en la noche. ¿Cómo? ¿Pero eso es malo? Sol, creo que estoy en problemas. ¿Qué pasa?